No descarto hacer lo mismo, lo estamos analizando, para medir el consumo de luz, que lo hagan los propios ciudadanos con una tarjeta. Consumí esto y de acuerdo a un tabulador va y paga, nada de ir a medirles, que la misma gente lo haga de manera responsable, pero vamos por parte, o sea, porque aquí no es de inspección.